Recuerda que puedes apoyar nuestro contenido haciéndote nuestro Patreon o invitándonos a una cerveza. Tienes todos los enlaces abajo en la descripción. Bueno, pues como vemos hay muchas cosas que nosotros podemos hacer con nuestras motos. Exactamente. En el vídeo anterior de esta guía para motores magatos vimos qué pasa si te cae una moto, cómo levantarla, en caso de accidente, etcétera, etcétera. Y en este caso vamos a ver sobre, que es el último vídeo de esta guía, sobre mantenimiento de la moto, qué es lo que le podemos hacer nosotros, qué es lo que podemos llevar a un taller y básicamente lo que tenemos que hacer en la moto para que nos dure lo máximo posible y no ser un poco gallanes. Y que tener la moto en óptimas condiciones porque una moto es fundamental tenerla bien para que te dé las máximas satisfacciones y no tener un problema. Exactamente. Y no te dejes tirar, claro. Exactamente. Lo básico básico es el estado de los neumáticos. Fundamental. Que estén bien, que no se te hayan quedado cuadrados, que tened en cuenta que los neumáticos caducan, que tienen una fecha de velocidad, que aquí en las imágenes os voy a mostrar dónde podéis ver la fecha de fabricación, etcétera, etcétera. Para calcular la fecha de caducidad de nuestros neumáticos es muy sencillo. Tan solo nos tenemos que ir a uno de los flancos del neumático y buscar entre todos los dígitos estos cuatro últimos que aparecen siempre juntos. Los dos primeros dígitos se refieren a la semana y los dos últimos al año de fabricación. Es decir, que en este ejemplo se refiere más o menos a la tercera semana de septiembre del año 2011. Ya que sabemos la fecha de fabricación de nuestros neumáticos, para saber y calcular la caducidad simplemente les tenemos que sumar cinco años. Las presiones, cambio de aceite y filtro, a cambio, aceite y filtro del aire, aceite y cambio del cárter. Eso es, yo diría, lo más importante porque es la vida del motor. En la vida del motor. Luego revisiones, en tu caso, de cadena, engrases, tensados, cardan, etcétera, etcétera. Porque eso todo se lleva a un mantenimiento. Si le dan mucho uso, pues eso es fundamental que esté bien. Para el mantenimiento de la cadena necesitamos limpiacadenas, grasa de cadena, conos y teflón a gusto, un cepillo, trapos, un cartón para no ensuciar el suelo y un caballete. Aunque se puede hacer sin caballete, te recomendamos que lo uses porque es muchísimo más cómodo y lo limpiaremos mucho mejor. Subimos la moto al caballete y lo primero que hacemos es poner punto muerto y echarle limpiacadenas a toda la cadena. Siempre desde la parte exterior para no mojar ni la rueda ni ninguna otra parte de la moto. Dejamos que repose toda esa limpiacadenas, le volvemos a echar un poquito más y limpiamos bien con el cepillo y luego pasamos una última pasada con el trapo. Este proceso lo tendremos que repetir hasta que quede la cadena totalmente limpia. Una vez esté totalmente limpia, ya podemos engrasarla con la grasa de cadenas especial para moto. Importante no pasarnos con la grasa. La echaremos por el exterior de la cadena y seguiremos moviendo la rueda hasta que llegue y penetre en toda la cadena por completo. Además de todo esto, también podemos acceder al piñón de ataque si queremos limpiarlo y esto os recomiendo que lo hagáis de vez en cuando ya que se acumula mucha suciedad en esta parte. Para ajustar la tensión de la cadena tenemos que aflojar el eje en ambos lados y ajustamos la tensión con esta tuerca también a ambos lados. Nos fijaremos cuánto hemos tensado siguiendo estas muescas también a ambos lados del eje, siguiendo las indicaciones del fabricante y ya habríamos terminado. Y luego hay cosas que tienes que pasar por vicaría sí o sí. Bueno, hay gente de casa, el eje de válvulas y tal que son unas manitas, propiamente son mecánicos, pero desgraciadamente nosotros no lo hemos sido ni lo somos y entonces sí que pasa por vicaría en algunas cuestiones con el tema de mantenimiento. Hay cosas que podemos hacer nosotros perfectamente, aunque no seamos expertos, como ya hay un vídeo enlazado aquí también, que no explicamos cómo hacerlo, pero para que veáis que se pasa un buen rato, si te gusta. Y además es una cosa muy sencilla que en medio ahora lo tienes hecho. Y como he dicho antes, es muy gratificante porque luego ves mil detalles, mil entresijos de tu moto que en otras ocasiones no te fijas. ¿Dónde está este cable? ¿Dónde está esta conexión? Pues esto es así, los niveles, etc. Y luego por último, antes de coger la moto, pues ahora mismo yo no soy el mejor ejemplo de ello porque acaba de llover y de llover y tengo la moto hecho un clip. Sí, pero ha venido prácticamente lloviendo estos días y bueno, pues pero es que también tiene su punto. El básico es tener una moto limpia. Si tú tienes una moto limpia significa que te vas a fijar un poquito los detalles, te vas a fijar si se ha sudado o algo, si no. Y básicamente lo va a tener bien. Si es una moto llena de mierda todo el rato, va a coger... Pues hay detalles que no te vas a poder fijar ni vas a poder ver. Y que va a coger afinar humedades, se puede oxidar cosas, que no va a tener bien. Desde tornillería, etc. etc. es importante. El 3 en 1 y los antioxidantes también funcionan muy bien porque están súper expuestas. Eso es. A todas, a todos. Básicamente cómo hacerlo, cómo lo podemos hacer y son unos tips básicos de mantenimiento básico de la moto. No os perdéis aquí un vídeo de... Porque no lo somos, porque no lo somos. Pero a la bosta está que las motos las tenemos siempre perfectas. Está siempre, vamos, no falta detalle. Porque la moto hay que cuidarla, porque al final... Y porque sabes que vas a salir, vas a ir de viaje y no tienes que hacerle nada porque ya lo tienes todo hecho, estás todo preparado y sabes que tienes todo en su sitio y todo en orden para la máxima seguridad y máximo disfrute de tus dos ruedas. Muchas gracias. Hay que revisar el líquido de frenos periódicamente y cambiarlo cuando sea necesario, así como los discos de frenos y pastillas. A la más mínima pérdida de frenada, tenemos que revisarlo. Si nuestra moto tiene transmisión por cadena, esta nos puede durar decenas de miles de kilómetros si la cuidamos bien, limpiándola correctamente y engrasándola cada 500 kilómetros o cada cierto tiempo si no la usamos demasiado, ya que la grasa tiende a resecarse. También cuando la notemos algo destensada, debemos tensarla. Eso sí, si tenemos que cambiar ya el kit, debemos cambiar siempre el kit completo y no solamente la cadena. En el caso de que tu moto no tenga transmisión por cadena y tenga o bien correa o bien cardan, entonces las revisiones tendremos que pasar según el manual. El aceite, filtro de aceite y filtro del aire es lo más básico para el mantenimiento del motor. No realizar los cambios cuando le indica el libro de instrucciones de cada modelo, con un buen aceite y un buen filtro, dañarán el motor y su vida se reducirá, así como su rendimiento. Además de todo esto, también debemos revisar luces, reglaje de válvulas, suspensiones, refrigerante, etc. Pero eso mejor que lo revise nuestro mecánico de confianza o si sabemos hacerlo perfectamente, pues ya sabemos. Y siempre es bueno hacer caso al libro de mantenimiento de la moto, que es la que nos va a indicar siempre lo que necesita la moto cada cierto tiempo o cada tantos kilómetros. Pues nada, nosotros nos despedimos hasta el siguiente vídeo que ya será el último de esta guía para novatos. Bueno, que espero os esté gustando. Y vamos a hablar de una cosa muy interesante que es cómo preparar nuestras primeras rutas y nuestros primeros viajes en moto, si nos gusta, ¿verdad? Que a mí es lo más emocionante, esos días que ya sabes, estás preparando tu ruta con tu GPS o con tu iPhone o lo que sea y dónde vas a ir, dónde no vas a ir, esa emoción, la verdad, y qué llevar, claro. Y qué llevar, porque hay veces que llevamos tantas cosas que luego utilizamos un 20%, yo por lo menos un 20% de todo lo que llevo. Hombre, es verdad que ya la llevo menos, ¿eh? Pero bueno, eso se aprende en la práctica. Por lo tanto que digas, al final empiezas a rotar cosas en las maletas o en la... Que esto es por si acaso, por si acaso, por si acaso, por si acaso, y por si acaso no más que te hace peso y estorba. Exactamente. Y yo creo que es interesante ya finalizar con esto, porque ya hemos visto cómo conducir, cómo frenar bien, cómo tomar una curva, cómo hacer el mantenimiento. Cómo de cero empezar, tenemos exactamente, estamos ya preparados y nos vamos a disfrutar de viaje, a ver pueblos y cosas, exactamente, o Castillo, lo que a cada uno le guste. Así que ahora nos vemos ya en el siguiente vídeo, que no sé si ya será sábado, jueves o domingo, no sé, porque ya no sé cómo... Vaya follón, pues no lo sabes. Pero vamos, que ya será el último vídeo de la guía, que espero que os esté gustando. Yo creo que sí, a mí me está encantando. Así que venga, hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.